Gente linda, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir una técnica que viene del campo de las sabidurías ancestrales. Una herramienta de trabajo que creo muy oportuna para este especial momento que estamos viviendo. Se llama trabajo del sabio de montaña. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Centrarte en tu eje de equilibrio. Algo que es fundamental en esta época, porque puede estar el mundo convulsionado a nuestro alrededor, pero mientras mantengamos nuestro eje de equilibrio, las cosas por lo menos se manejan y se tramitan de manera distinta. Y esta técnica también tiene otro efecto, que es conectarte con la energía del linaje de las generaciones que la han transmitido. Te voy a mostrar primero cómo es, te doy unas explicaciones y luego te la vuelvo a mostrar. Es especialmente indicado para la gente que tiene dificultad en hacer meditación, para la gente que dice, bueno, en esta situación de cuarentena global tendría que empezar a meditar, pero no puedo sostenerlo en el tiempo. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué es lo primero que me puede acercar al trabajo meditativo? Esta es una de las recomendaciones. Esta técnica es así. La ejecuto y luego doy explicaciones. Aceptando ser parte de la totalidad del universo, me centro en mi eje de equilibrio, buscando mi crecimiento espiritual para servir a los demás, honrando a mis ancestros que llevo en el corazón. Sencilla, ¿no? Son varios movimientos acompañados de frases que puedes vocalizar o simplemente mentalizar. Y te la recuerdo. Aceptando ser parte de la totalidad del universo y los brazos describen un círculo, el símbolo de la totalidad universal. Me centro en mi eje de equilibrio y las manos en actitud de oración bajan rectas al centro del pecho. Buscando mi crecimiento espiritual, haz un triángulo con las manos, símbolo del espíritu que busca ascender, para servir a los demás. Entrego este triángulo al mundo. Honrando a mis ancestros y con las manos, fija, haces el mudra del águila. ¿Ves? Parece un pajarito. Este es el símbolo del águila, símbolo de los ancestros, que llevo en mi corazón. Las manos sin despegarse una de otra, vienen al corazón, bajan al regazo y el ejercicio termina. Te lo repito una vez más. Aceptando ser parte de la totalidad del universo, me centro en mi eje de equilibrio. Buscando mi crecimiento espiritual para servir a los demás. Honrando a mis ancestros que llevo en el corazón. Trabajo del sabio de montaña, una vez al día, te va a ser de mucha utilidad. Gracias.